Acá resolviendo la plena Me quedan tan poco sin ser la tuventud en la palma No sé sus discos sobre escuchar Y ahora solo pena me dan feliz Tanta verdad de años pasados Tanta habla de sueños frustrados Tanto tiempo perdido en el sal Y ahora viene lo más esperado Y ahora viene lo más esperado Y ahora viene lo más esperado Que no quiero volver a tener Amigos de infancia no quiero perder Te amamos pronto que no quiero ser Solo otro amigo que ya no lo ve Tanta vuelta de años pasados Tanta habla de sueños frustrados Y ahora viene lo más esperado 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!